No puedo dejar de imaginar las peores posibilidades. ¿Y si esto involucra a su Alteza? En ese caso, la Sultana Hurrem intervendrá y protegerá a su hijo, sin importar qué. Mientras yo viva, nadie podrá tocarte. Ni un solo cabello, ni siquiera su majestad podrá hacerlo. No lo voy a permitir. Que Alá siempre te mantenga con nosotros. En especial Selino, gran príncipe. Sultana. Un fruto no cae tan lejos del árbol. Se parece mucho a ti. Gracias, Alá. Su cerebro es útil para la discordia. Todos pagarán por esto. Uno por uno pagarán. ¿Recuerdas lo que te dije esa vez? Desde ahora. Caminarás adelante, hijo. Yo estaré detrás de ti. No dejes solo a mi hijo. Alá no lo permite. Tengo mis ojos sobre él. Mi valiente hijo él. ¿Quién iría al trono? Tengo al príncipe Selina. ¿Cómo puede ser que escoja a Selina? ¿Cómo lo hizo? Silencio, Mario. Ambos. Si eres ambicioso. Y quieres el trono. ¿Sabes a quién debes acercarte? ¡Volver! 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 ¡Volver!